TARDASTE BASTANTE SOQUETE Melek Debí adivinar que tú me descubrirías La única pregunta es ¿Qué pasará ahora? ¡Envenenaste a Mirabó! ¡Él nos envenenó! ¡La paz con los Templarios! Es una fantasía ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿No creerás que es la primera vez que eliminan altos cargos? ¿O que se ven obligados a recuperar de la nada su poder? No Masjad Monteriggioni Las colonias americanas Todo eso ya ha pasado Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca Pero ahora Hemos abandonado nuestra causa, Arno Nos perdimos en política y revoluciones No somos una nación Somos un ejército Y en el ejército Hacer las paces con el enemigo Equivale a traición Pero no No soy el único que puede salvar a la hermandad Juntos Podemos Belek Sabes que no puedo hacerlo Qué lástima Por favor, Belek Vuelve al consejo conmigo Y lo resolveremos como hombres sensatos Los hombres sensatos No tratan con los templarios Yo te enseñé mejor Arriba Eres un tipo bastante cerco Eso dice Nunca debía ayudarte a escapar de la Bastilla Eres débil ¡Ai, no! Esperaba más de ti Te creía capaz de pensar por ti mismo Y puedo, Belek Abra los ojos, chico He visto templarios Capaces de pasar a aldeas enteras por la espada Para matar a un único asesino ¿Y tú? ¿Qué has visto, Marlo? De tu gran experiencia Vi como el gran maestro de la Orden de los Templarios Acogía a un niño huérfano Y lo criaba como su propio hijo ¡Vamos! 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 ¡Arnaud! Estoy bien. No te vayas. ¡Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla! ¡Dime! ¿Alguna vez creíste en el querido? ¿O fuiste un vendido de los Templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek. ¡Tú nos has llevado hasta aquí! ¡Si dieras más allá! Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años. ¡Claro! Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. ¡Cuidado! Vaya. Descubrimos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente. Fue ella. Ella es la última pieza de esta maldita locura. Belek. Me lo vas a agradecer. Un día. Hora de terminar. ¡Te di tu oportunidad, Sokka! ¡Te renos. ¡Sus! ¡Si! 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 ¡Suscríbete! ¡Es un simple cobarde enamorado! ¡Mátame ahora! ¿Por qué no me detendré? La mataré. Arrasaré a París para salvar la hermandad. Lo sé. ¡Acábalo! ¡Ah! Merci. Será mejor que vuelvas con tus chicos de una sola pieza. ¿No suquete? Tiraste esto. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Así que vas a seguir con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Con mi vida. Es en la chica en la que no confío. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Me temo que no. Eso pensé. ¡Aposo me! ¡Aposo me! ¡Aposo me! ¡Gracias!